La serie final, importantísimo para Angulara, ayudando a la causa roja. No, tú sabes, hoy estamos en un gran juego, ya que, tú sabes, empezamos ganando y el Vicente, tú sabes, tiene un buen equipo. Ellos vienen de acá, pero han salido en los Rangulara victoria. Nada del partido para ti. Sí, tú sabes, es un partido bueno porque, tú sabes, ya que estuve con acá el morrón y también creo que uno va bien a la defensa. Creo que es un punto importante. Sobre todo que aprovecharon a los Rangulara y a los Tigres en esa primera entrada, en esa primera entrada. Sí, no, tú sabes, gracias a Dios pudimos aprovechar y, y nada, tú sabes, mañana es otro día y a seguir jugando como jugamos hoy. Carlos, te vimos más ofensivos hoy en el contículo, menos, más ofensivos. No, tú sabes, creo que hoy fue un punto clave para mí que estuve un poquito más agresivo de los juegos anteriores. Yo sé que ellos me están tirando incómodo, pero, tú sabes, yo voy a hacer todo lo posible para hacer la justa. Carlos, primera victoria del equipo con el mismo ánimo para este viernes. No, no, siempre, siempre nosotros estamos con los moradores arriba. Ayer perdimos y hoy vi ahí a los muchachos que, tú sabes, que fueron a dejar, como decimos, el pellejo.